Y que onda FreeAndroid es que tal como están espero se le estén pasando muy pero muy bien Sean ustedes bienvenidos nuevamente a este su canal FreeAndroid Y pues bueno estamos de regreso con un video mas Y pues si ya he estado un poquito ausente o algo ausente del canal No se que me esta pasando no se si estoy perdiendo los ánimos por grabar videos o no se que chingados me esta pasando Pero pues ya estamos de regreso con un video mas Y pues estamos en un juego que pues para mi es nuevo tengo poquito que lo acabo de descubrir Lo vi por ahí en el canal de GTR Lobo por ciertos saludotes para el Y pues bueno me gusto su gameplay Busque el juego porque no sabia como se llamaba a pesar de ese video Y lo busque lo encontre lo probé Y pues vaya que me gusto apenas he hecho lo que viene siendo un solo viaje Y vaya que me gusto La neta para mi este juego es la mejor copia hasta el momento de lo que viene siendo el Euro Truck Simulator 2 Por el mapa que tiene por la lluvia y pues por otras cosillas que hay por ahí La verdad se me hace bastante bueno este juego Un juego que vale la pena que te lo descargues Ya sabes aquí abajo vas a encontrar el link de descarga en la descripción Y pues si ya como les decía no se que me esta pasando No se si estoy perdiendo el gusto por los videos Pero pues ya esperemos con este video ya retomarlo Porque ya se vienen bastante juegos buenos por ahí El Grand Truck Simulator 2 que ya esperemos no tarde mucho en salir Y pues en cuanto salga obviamente aquí vamos a tener gameplay Y pues bueno ya nos agarro la lluvia Vamos a empezar ya con nuestro viaje Y pues yo les quería presumir el contenedor que tenemos Ya viene por The Faura aquí en el juego De Maes No se como se pronuncia esta marca Yo creo que ya muchas personas en el mundo conocen esta marca Pero pues bueno vamos a conducir Tenemos un viaje de A.V. desde Praga hasta Leipzig Esto estamos en la de maría si no me equivoco Creo que si No me acuerdo donde exactamente Y pues bueno es un viaje de 263 kilómetros Y pues vamos a darle ya al viaje Sale vamos a entrar a la cabina Y pues ahora si vámonos Me separo Fue una playa este juego les repito se me hace bastante bueno aquí lo tengo con los gráficos creo que son los más altos no me acuerdo pero creo que si nada más bajé unas cositas porque me daba un brillo que no me gustaba y la verdad decidí pues bajarle un poco creo que son las sombras o no sé que chingados eran pero pues decidí bajárselo porque no me gustaba como se veía y ya me quedé con la configuración que tengo actualmente y me gusta como se ve este juego como se ven los gráficos y les digo se me hace muy conocido muy parecido el mapa de aquí al de al de Urotox Simulator 2 ya ven que pues les he traído un que otro gameplay de Urotox Simulator 2 en Android con aquello del emulador Vortex que por cierto yo creo que ya si acaso nada más les traigo un video más de de Urotox Simulator 2 en Android porque la verdad ya cancelé la membresía en Vortex porque se me hace bastante tonto estar pagando por un mal servicio como el de Vortex que pues pagas 179 pesos mexicanos y tardas eternidades para poder entrar a jugar cualquier juego llámese Urotox Simulator 2 Fortnite en Fortnite yo creo que está peor porque pues todo mundo ha de querer entrar ahí pues no creo ahorita ya tanto porque ya salió para para un que otro dispositivo perdón para uno que otro dispositivo Android y pues sí la verdad se me hace bastante tonto pagar por algo que por algo que te ofrece un mal servicio y pues por eso ya me vi en la necesidad de cancelarlo y pues ni modo vamos a pegarle a esos juegos que están por aquí por ejemplo este que la verdad les digo es bastante bueno ya por ahí se viene el 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 gran Truck Simulator 2 aquí la subieron los costum pedotote porque estaban esos güeyes ahí parados pero pues bueno vamos a seguir le parece que la lluvia ya se está quitando y pues sí ya también por ahí se viene Truck Simulator 19 creo que así se llama si me acuerdo más bien si encuentro captura una imagen aquí les voy a estar poniendo la imagen pues del juego ese que les digo también hace rato lo vi en el canal de GTR Lobo ya lo había visto antes pero se me había ido el avión no sabía que había registro para conseguir betas y las betas y todas esas madres bueno una beta para entrar al juego y pues se me durmió el gallo no conseguí beta pero pues ya me registré al menos me registré en lo que viene siendo la página del juego pues para cuando vuelva cuando vuelvan a sacar betas pues ahora sí apuntadme para que me den una el juego lo van a sacar por ahí del en el último trimestre del año puede ser octubre noviembre o diciembre yo creo que por ahí de diciembre lo van a estar sacando pero pues bueno mientras hay que darle a lo que tenemos vamos a a traer ya más videos de lo que viene siendo el world to driving simulator con skins de suscriptores así es para que si a ti te interesa pues comentame aquí abajo en los comentarios si quieres que saque algún skin tuyo en mis videos va y pues bueno yo ya me voy a caer el hocico porque luego por ahí se agüitan y los voy a dejar con el gameplay con la ruta de este viaje en el juego que estamos el día de hoy que ya se me fue la onda como se llama pero pues ahí está en el título sale y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Deja tu like, suscríbete si es que aún no lo estás y activa la campanita de notificaciones. Yo soy Freya Android, nos vemos hasta la próxima. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Gracias por ver el video.